Sucedió que no se ponían de acuerdo, había muchas discusiones, había falsificaciones a cada rato. Piensa tú que no era cosa de imprimir como ahora en una imprenta, todo era a mano. Por lo tanto, había falsificaciones, hubo también discusiones que se extendieron durante siglos y también manipulaciones de los padres de la iglesia. Fíjate tú, hay epístolas, hechos de los apóstoles que fueron falsificados por los padres de la iglesia. ¿Falsificados? Por supuesto que sí. ¿Por qué los falsificaron? Los manipulaban porque, mira, sucedió que en aquel tiempo se tuvo que definir la fe. Lo que pasa es que el cristianismo realmente se impuso en las creencias de la época por el ejemplo de los santos mártires. Entonces, los santos mártires se dejaban morir creyendo en un Dios que no es de este mundo, siguiendo el ejemplo de Jesús, de su sacrificio en la cruz. Entonces, frente a estos ejemplos que van cambiando la fe, bueno, los obispos de la época, los intelectuales, los filósofos, tuvieron que entrar en definir en qué creen estos mártires. Y ahí es como dentro de esta treintena de evangelios, van quedando a través de estos, evidentemente los más, los que conocemos en la Biblia. Ahora, hitos importantísimos dentro de esta conformación canónica. El año 325 en el concilio de Nicea, convocado por el inspirador Constantino, donde ya se establece propiamente tal estos cuatro evangelios como los más auténticos y originales sobre la palabra de Jesús. Siendo que sólo Mateo pudo haber sido escrito por un apóstol. Todos son escritos a partir de, bueno, los seguidores de los discípulos. Y también, muy importante decir dentro de este escenario, que después este dogma que se establece, el canon niceano, o el canon del concilio de Nicea, el dogma de las escrituras como inspiración divina se va a consolidar en tres concilios importantísimos que uno tiene que señalar. El concilio de Florencia, en la bula Cantate Domino, del 4 de febrero de 1442, establece que son dogmas. Ahora, en el concilio de Treinto, cuarta sesión del 8 de abril del 1546, también se aceptan como los originales. Y finalmente, en el concilio Vaticano I, tercera sesión del 24 de abril de 1870, se establece que estos evangelios son palabras de Dios, dogmas inquebrantables de la iglesia. En conclusión, a la primera gran pregunta que uno se tiene que tomar, fue la jerarquía de obispos y cardenales de la iglesia católica la que decretó por consenso y por acuerdos que los cuatro evangelios redactados y que están en la Biblia son de inspiración divina. Por lo tanto, esta cosa que ahora muchos creyentes consideran como algo totalmente sagrado, inquebrantable, fue establecido a lo largo de la historia, sobre todo por acuerdos de jerarquías eclesiásticas, que en muchos casos uno las puede calificar perfectamente de jerarquías corruptas, como la jerarquía que tenemos hoy día en gran parte de la iglesia. Entonces, así es la historia y uno la tiene que contar, pues.